Canal Puebla.com Acuario, bueno mi acuario ya no, ya pasamos una semana trágica y que ya te tiraste al suelo y ya te recogieron y eso me encanta porque bueno, tú eres medio también dramaticón igual que el cáncer y dice que ahora si te casas, todos los acuarios que no estén casados chequen esto, van a entregar el anillo, van a andar muy glamurosos y los veo comprometidos con su pareja, ahí está el eje de lo que tú necesitas en estos días de glamour y de cosas, tienes que estar muy apegado pero muy apegado a tu parejita, si no tienes la vas a encontrar porque acuérdate que el amor te cambia la vida y te hace ser más fuerte la unión hace la fuerza, así es que dice que el equilibrio para esta semana no es la pareja sino estar parejo con todo lo que quieres y coordinado en lo que logras y acuérdate que en la cama todo está parejo así es que para ti, en esta semanita emparejarse y estar más divertido Acuario Canal Puebla punto com